Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional. Para hoy, 27 de enero. Éxodo, capítulo 38. Besalel hizo de madera de acacia el altar de los holocaustos. Era cuadrado, de 2 metros con 30 centímetros por lado y de 1 metro con 30 centímetros de alto. Puso un cuerno en cada uno de sus cuatro esquinas, los cuales formaban una sola pieza con el altar, y el altar lo recubrió de bronce. Hizo de bronce todos sus utensilios, sus portas cenizas, sus tenazas, sus aspersorios, sus tridentes y sus braceros. Hizo también un enrejado para el altar, una rejilla de bronce, y la puso bajo el reborde inferior del altar, a media altura del mismo. Fundió cuatro anillos de bronce para las cuatro esquinas del enrejado de bronce, para pasar por ellos las varas. Hizo las varas de madera de acacia, las recubrió de bronce, y las introdujo en los anillos, de modo que quedaron a los dos costados del altar, para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Además, con el bronce de los espejos de las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión, hizo el lavamanos y su pedestal. Después hicieron el atrio. El lado sur medía 45 metros de largo, y tenía cortinas de lino fino, 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado norte medía también 45 metros de largo, y tenía 20 postes y 20 bases de bronce, con ganchos y empalmes de plata en los postes. El lado occidental medía 22 metros y medio de ancho, y tenía cortinas y 10 postes y 10 bases, con ganchos y empalmes de plata en los postes. Por el lado oriental, hacia la salida del sol, medía también 22 metros y medio de ancho. A un lado de la entrada, había cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases, y al otro lado de la entrada, había también cortinas de 7 metros de largo, 3 postes y 3 bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino fino. Las bases para los postes eran de bronce, los ganchos y los empalmes en los postes eran de plata, y sus capitales estaban recubiertos de plata. Todos los postes del atrio tenían empalmes de plata. La cortina, a la entrada del atrio, era de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino, recamada artísticamente. Medía 9 metros de largo, por 2 metros con 30 centímetros de alto, como las cortinas del atrio, y tenía 4 postes y 4 bases de bronce. Sus ganchos y sus empalmes eran de plata, y sus capiteles estaban recubiertos de plata. Todas las estacas del toldo para el santuario y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Estas son las cantidades de los materiales usados para el santuario del pacto. Los levitas hicieron este registro por orden de Moisés y bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, Besalel, hijo de Uri, y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Hizo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés. Con él estaba Aoliab, hijo de Ahizamak, de la tribu de Dan, que era artesano, diseñador y recamador en lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y en lino. El total del oro dado, como ofrenda y empleado en toda la obra del santuario, era de una tonelada, según la tasación oficial del santuario. La plata entregada por los miembros de la comunidad, contados en el censo, llegó a tres toneladas y media, según la tasación oficial del santuario. Todos los mayores de 20 años de edad que fueron censados llegaron a un total de 603,550, y cada uno de ellos dio seis gramos de plata, según la tasación oficial del santuario. 3,300 kilos de plata se emplearon en las 100 bases fundidas para el santuario y para la cortina, de modo que cada base pesaba 33 kilos. La plata restante se empleó en hacer los ganchos para los postes y recubrir los capiteles de los postes y para hacer sus empalmes. El total del bronce dado como ofrenda fue de 2,340 kilos, y se empleó en las bases para la entrada de la tienda de reunión en el altar de bronce, con su enrejado de bronce y todos sus utensilios, en las bases para el atrio y la entrada al atrio, y en todas las estacas del toldo para el santuario y para el atrio que lo rodeaba. Éxodo, capítulo 39 Las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario se hicieron de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata. También se hicieron vestiduras sagradas para Aarón, como se lo mandó el Señor a Moisés. El efod lo hizo Bezalel de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y lino fino. Martillaron finas láminas de oro, y las cortaron en hebras para entretejerlas artísticamente con lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y con el lino. Se hicieron hombreras para el efod, las cuales se sujetaron a sus dos extremos. Su cinturón tenía la misma hechura que el efod, y formaba una sola pieza con él. Estaba hecho de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y lino fino, como se lo mandó el Señor a Moisés. Las piedras de ónice se engarzaron en los engastes de filigrana de oro, y en ellas se grabaron, a manera de sello, los nombres de los hijos de Israel. Luego las sujetaron a las sombreras del efod, para recordar a los hijos de Israel, como se lo mandó el Señor a Moisés. Besalel hizo también el pectoral, bordado artísticamente, como el efod, con hilo de oro, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, y lino fino, doble y cuadrado, de 20 centímetros por lado. En él se engastaron cuatro filas de piedras preciosas. En la primera fila había un rubí, un crisólito, y una esmeralda. En la segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un jade. En la tercera hilera, un jacinto, un ágata y un amatista. En la cuarta hilera, un topacio, un ónice y un jaspe. Estaban engarzadas en engastes de filigrana de oro, y eran doce piedras, una por cada uno de los hijos de Israel, grabada a manera de sello, con el nombre de cada una de las doce tribus. Para el pectoral, se hicieron cadenillas de oro puro, a manera de cordón. Se hicieron dos engastes en filigrana de oro y dos anillos de oro. Y se sujetaron los anillos en los dos extremos del pectoral. Pero luego se sujetaron las dos cadenillas de oro en los anillos a los extremos del pectoral. Y los otros dos extremos de las cadenillas en los dos engastes, asegurándolos a las sombreras del efod por la parte delantera. Se hicieron otros dos anillos de oro, y los sujetaron a los dos extremos del pectoral, en el borde interior, junto al efod. Además, se hicieron otros dos anillos de oro, los cuales sujetaron la parte inferior de las sombreras, por delante del efod, y junto a la costura, exactamente encima del cinturón del efod. Con un cordón de lana púrpura, ataron los anillos del pectoral a los anillos del efod, a fin de unir el pectoral al cinturón para que no se desprendiera del efod, como se lo mandó el señor a Moisés. Besalel hizo de lana teñida de púrpura y tejido artísticamente todo el manto del efod. Lo hizo con una abertura en el centro, como abertura para la cabeza, y con un refuerzo alrededor de la abertura, para que no se rasgara. En todo el borde inferior del manto se hicieron granadas de lana púrpura, carmesí y escarlata, y de lino fino. Lo mismo que campanillas de oro puro, las cuales se colocaron en todo el borde inferior, entre las granadas. Las campanillas y las granadas se colocaron, en forma alternada, en todo el borde inferior del manto que debía llevarse para ejercer el ministerio, como se lo mandó el señor a Moisés. Para Aarón y sus hijos, se hicieron túnicas de lino tejidas artísticamente, las mitras y el turbante de lino, y la ropa interior de lino fino. La faja era de lino fino, y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, recamada artísticamente, como se lo mandó el señor a Moisés. La placa sagrada se hizo de oro puro, y se grabó en ella, a manera de sello, santo para el señor. Luego se le ató un cordón de lana teñida de púrpura, para sujetarla al turbante, como se lo mandó el señor a Moisés. Toda la obra del santuario, es decir, la tienda de reunión, quedó terminada. Los israelitas lo hicieron todo, tal y como el señor se lo mandó a Moisés. Y le presentaron a Moisés el santuario, la tienda, y todos sus utensilios, sus ganchos, tablones, travesaños, postes y bases. El toldo de pieles de carnero teñidas de rojo. El toldo de pieles de delfín, y la cortina que resguardaba el arca. El arca del pacto con sus varas, y el propiciatorio. La mesa con todos sus utensilios, y el pan de la presencia. El candelabro de oro puro, con su hilera de lámparas, y todos sus utensilios. Y el aceite para el alumbrado. El altar de oro, el aceite de la unción. El incienso aromático, y la cortina para la entrada de la tienda. El altar de bronce con su enrejado de bronce. Sus varas, y todos sus utensilios. El lavamanos, y su pedestal. Las cortinas del atrio con sus postes, y bases. Y la cortina para la entrada del atrio. Las cuerdas, y las estacas del toldo para el atrio. Todos los utensilios para el santuario. La tienda de reunión. Las vestiduras tejidas, para ministrar en el santuario. Tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote, a Arón. Como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Los israelitas hicieron toda la obra tal y como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Moisés, por su parte, inspeccionó la obra. Y al ver que la habían hecho tal y como el Señor se lo había ordenado, los bendijo. Éxodo, capítulo 40. El Señor habló con Moisés y le dijo. Unge también el altar de los holocaustos, y todos sus utensilios. Conságralo, para que sea un objeto muy sagrado. Unge además, y consagra, el lavamanos y su pedestal. Lleva luego a Arón y a sus hijos a la entrada de la tienda de reunión. Haz que se bañen, y ponle a Arón sus vestiduras sagradas. Úngelo y conságralo, para que ministre como sacerdote mío. Acerca entonces a sus hijos, ponles sus túnicas, y úngelos como ungiste a su padre, para que ministren como mis sacerdotes. La unción les conferirá un sacerdocio válido para todas las generaciones venideras. Moisés hizo tal como el Señor se lo mandó. Fue así como el santuario se instaló el día primero del mes primero del año segundo. Al instalar el santuario, Moisés puso en su lugar las bases, levantó los tablones, los insertó en los travesaños, y levantó los postes. Luego extendió la tienda de campaña sobre el santuario, y encima de ésta, puso el toldo, tal como el Señor se lo mandó. A continuación, tomó el documento del pacto, y lo puso en el arca. Luego ajustó las varas del arca, y sobre ella puso el propiciatorio. Llevó el arca al interior del santuario, y colgó la cortina para resguardarla. De este modo protegió el arca del pacto, tal y como el Señor se lo había ordenado. Moisés puso la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del santuario, fuera de la cortina, y puso el pan en orden ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el candelabro en la tienda de reunión, frente a la mesa, en el lado sur del santuario, y encendió las lámparas ante el Señor, como el Señor se lo había ordenado. Puso también el altar de oro en la tienda de reunión, frente a la cortina, y sobre él quemó incienso aromático, tal y como el Señor se lo había ordenado. Después de eso colgó la cortina a la entrada del santuario. Moisés puso también el altar de los holocaustos a la entrada del santuario, la tienda de reunión, y sobre él ofreció holocaustos y ofrendas de grano, tal como el Señor se lo había ordenado. Colocó luego el lavamanos entre la tienda de reunión y el altar, y echó en ella agua para lavarse, y Moisés, a Arón y sus hijos, se lavaron allí las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda de reunión, o se acercaban al altar, se lavaban tal y como el Señor se lo había ordenado. Después levantó Moisés el atrio, en torno al santuario y al altar, y colgó la cortina a la entrada del atrio. Así terminó Moisés la obra. En ese instante, la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda de reunión, porque la nube se había posado en ella, y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!